Lo primero que debemos hacer para poder instalar la aplicación Crunchyroll en tu televisor LG lo que debes hacer es dirigir directamente aquí donde dice LG Content que es la tienda de LG y luego aquí debemos buscar por ejemplo Crunchyroll por ejemplo debería aparecer en la aplicación más populares donde yo ya lo tengo instalado, bueno le das al buscador ahí arriba en la parte superior derecha y buscas Crunchyroll en este caso aquí lo tengo instalado así que únicamente presiono en ello le doy a lanzamiento y ya lo instaló y ya esperamos a que se inicie vamos a esperar un momento luego de que inicie debemos iniciar sesión con nuestra cuenta recordemos que necesitamos activarla desde el teléfono ya que nos manda a cambiar como ven aquí nos da la opción de acceder, comenzar una prueba y no hay que explorar en este caso le hacen acceder y aquí te da que puedes escanear el código QR activar con el código, acceder con el email o bien crearte una cuenta directamente en este caso voy a dar a ignorar, explorar y aquí podemos ver todo el contenido que está dentro de la aplicación de Crunchyroll así que así es como se puede instalar y si tienen más dudas pueden dejarnos un comentario en este video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!